Y bueno, en este video, como lo dice el título del video, hoy les voy a contar la historia de cómo conocí a mi esposo. Y sí, también como lo dice, me enamoré de mi alumno. Entonces, para no hacerles la historia más larga, vamos a empezar. Bueno, si ven ahí que la cámara se mueve un poco es porque la tengo en la cama, pero pues bueno, vamos a empezar. Pues sí, como les dije al principio, pues me enamoré de mi alumno y todo comenzó porque yo antes, hace ya unos seis años más o menos, sí, seis años, yo estaba en una escuela de inglés dando clases. Sí, soy maestra de inglés, pero pues ahorita estoy de ama de casa. Yo era maestra de inglés en una escuela, tenía muy poquito, yo creo que tenía apenas dos meses. De hecho, este iba a ser mi segundo curso en esa escuela. Esta escuela de inglés, muy reconocida, por cierto. Bueno, en esta escuela, esta escuela de inglés, en ese tiempo, no sé si ahorita lo haga, pero prestaba a los maestros de esa escuela, los prestaba a gobierno para dar clases de inglés a alumnos con becas. Gobierno prestaba las instalaciones, las escuelas públicas, entonces mi escuela de inglés prestaba a los maestros para ir a esas escuelas y dar clases a adultos con becas. Entonces, les digo, ya era mi segundo curso, yo dando ahí, que eran los sábados, las clases, como cuatro horas, bastante, 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 el 6 de diciembre del 2014, 2015. Y, pues ya había empezado la clase, yo ya estaba explicando todo, cómo se iba a calificar, lo de siempre, cómo iba a calificar el curso de inglés, los exámenes, todo. Y va llegando una persona tarde, tarde a la clase. Y me refiero a tarde como media hora tarde. Y yo, que lo voy viendo, y dije, mmm, me gusta. Pero, obviamente, o sea, uno piensa así como que es, como dicen, sueño guajiro, o sea, de que nada más fantaseas en tu mente de que, mmm. Y en esa ocasión, en ese curso, el maestro, como eran muchos alumnos, ese nivel se había dividido en dos. De hecho, era el nivel más bajo. Se había dividido en dos, entonces, ese maestro no vino, y todos iban a mi salón. O sea, el primer día yo di claves a bastantes. Entonces, dije, está ya padre que ese alumno haya tocado conmigo. Y que voy checando, le digo, ¿cómo te llamas? Y voy checando la lista, y que lo veo que era en mi grupo. Y dije, ¡qué emoción! Entonces, dije, mmm, ¡qué padre! Total, pues ya siguió la clase, le digo, pues todo normal, tengo que dar la clase. Le digo, son sueños así como que guajiros, de que te imaginas, de verdad, de que, ay, estaría padre, de verdad. Pero, pues, sabes que no, no puede eso. Pues no, tú no vas a, como maestra, o sea, no, eso no es ético. Entonces, pues, total, siguió la clase, eran, para ese entonces íbamos a tener esa primera clase, esa clase, otra más, y vacaciones, porque era de Navidad, y volvíamos hasta Enero. Bueno, y, pues, la siguiente clase, igual, todo normal, al final, pues ya les digo a los alumnos, no, pues esta es la última clase, siguen las vacaciones, y ya nos vemos hasta Enero, tal fecha. Y en la salida, este alumnito, que me gustó, se quedó ahí platicando conmigo, ¿verdad? Al final de la clase, íbamos saliendo del salón, y yo iba pensando, él iba platicando, y yo iba pensando así como que, mmm, me gusta. O sea, es que es la forma, ¿sí me entienden? O sea, uno, uno como mujer, bueno, no sé si ustedes tienen así como que en su mente al hombre, los rasgos, o el tipo de hombre, o la forma de ser, que les guste de una persona. Entonces yo estaba ahí que, ay, mira, sí me gusta, o sea, sí, sí me veo con él, o sea, me veo con él, pero pues, no, o sea, no, jamás. Pero sí pensaba así como que, él iba platicando, íbamos saliendo del salón, y él iba platicando conmigo, ¿qué libro? ¿qué esto? ¿qué dónde lo podía conseguir? Y yo, mmm, me gusta, me gusta. Pero así quedó. Nos fuimos de vacaciones, obviamente yo a todos los alumnos, el primer día de clase, yo les pasaba mi mail, por sí, cualquier cosa, cualquier cosa yo les pasaba mi mail. En ese entonces yo tenía mi mail vinculado con mi Facebook. Y un 28, un 28 de diciembre, yo salí de viaje a una ciudad aquí cerquita, y llegué, y que voy viendo, un mensaje en la bandeja que se fue para, a spam, no recuerdo, y tenía un mensaje que decía, feliz navidad, teacher, y le deseo lo mejor, y bla, bla, y así como que, hasta que ya, pues, como buena estoqueadora, ¿verdad? Investigadora. Chequé que era mi alumno, y yo, mmm, bueno, obviamente ya le contesté, ¿verdad? Él me había mandado el mensaje el 25, yo se lo contesté hasta el 28, o creo que, no me acuerdo cuándo me lo mandó. De hecho, aquí les voy a dejarla así, les voy a estar dejando imágenes de todo para creer que es verdad. Y ya se lo contesté, y todo normal, yo no me sentí como que sacada de onda, de que, ok. Y ya regresábamos otra vez, de ahí en fuera ya no volvimos a hablar, ya no me mandó nada a Facebook, de hecho, no me mandó ni solicitud de amistad. Regresábamos a la escuela, y regresamos a la escuela, y todo normal, otra vez. Y, pero ya me empezaba a escribir más. Me empezaba a escribir más por Facebook, preguntándome, ¿teacheres que no entiendo esto? ¿teacheres que no entiendo esto? Y explíqueme, o hay aplicaciones, o qué página de libro me recomienda. Y, pues yo como buena maestra, ¿verdad?, preocupada por mi alumno, pues yo le mandaba toda la información y le contestaba todos los mensajes. Para eso, déjenme decirles que a mi esposito, en aquel entonces, le gustaba salir mucho, 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 que de fiesta, que lunes, que martes, que miércoles, que, o sea, entonces ya se imaginara. Y yo no, yo la verdad, soy una de las personas, soy de las personas más aburridas de todo el mundo. O sea, no me gusta salir, no me gusta, somos totalmente diferentes. Pero bueno, total, pasaron los días, me seguía hablando, todo, hasta que poco a poco, ¿verdad?, ya me dice, ay, teacher, yo conozco un restaurante bien padre, de alitas, y usted no, y si quiere la llevo, porque yo he visto que a usted le gusta mucho ir a comer alitas, y bla, 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 y yo le dije así como que, mmm, 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 bueno, ok. Para esto, yo me lo imaginaba que estaba mucho más chiquito que yo, o sea, dije, no, o sea, yo creo que tiene 18 años porque mi esposo aparenta a una edad mucho más chica. Entonces yo dije, no, o sea, ¿cuántos años ha de tener? No, 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 no. Pero ya después me fui dando cuenta que tenía más edad. Él es solamente un año menor que yo. Y, pues, total, me llevó a ese restaurante yo para esto, era su maestra todavía, y él me hablaba de usted, y me hablaba así de que teacher y esto, usted sabe. O sea, salíamos y me hablaba de usted. Nada más salimos esa vez durante el curso. Empezamos a hablar, y él iba a mi casa, sí. Para esto ya sabía mi dirección a mi casa, porque obviamente cuando fuimos a las alitas, me pidió la dirección. Y, pues, se la tuve que dar como buena maestra, ¿verdad? Y el curso, estos cursos duraban nada más dos meses, o sea, bien poquito, bien poquito. Entonces se acercó lo que fue el Día del Amor y la Amistad, y obviamente me llevó a cenar. Pero, pues, éramos nada más alumno y maestro. Les digo, éramos alumno y maestra. O sea, para eso él todavía me hablaba de usted. Perfecto, y era bien extraño. Y, bueno, total, salimos ese día y todo normal. Se acabó el curso, y no les miento, al siguiente fin de semana ya me dijo que fuera su novia. Y, pues, yo así en shock de que... Pues sí, obviamente le dije que sí, porque a mí me gustaba desde que lo vi la primera vez. Pero les digo, como es un sueño que dices, no, o sea, nos fantaseas. Tú fantaseas en tu mente, y pues se me cumplió. O sea, se me hizo realidad. O sea, lo mismo que yo sentí por él, pues supongo, quiero pensar que él también lo sintió por mí. Y, pues, ya me dijo que fuéramos novios, bien bonito, con una playera y así. Parecíamos niños adolescentes, o sea, adolescentes literal. Yo en esta época tenía 24 años, y ese año cumplía 25. Y, pues, ay, amigos, las cosas fueron demasiado rápido. Fueron escalando demasiado rápido. Fue una relación muy rápida. O sea, lo conocí en diciembre. En febrero nos hicimos novios. Sí, en febrero nos hicimos novios. ¿Y qué creen? Que a los tres meses de conocernos, o sea, a los cuatro, en febrero nos hicimos novios. Y en abril nos comprometimos. Nos comprometimos en abril. O sea, literal, éramos unos completamente extraños y nos comprometimos. Y, pues, sí, yo quería, él quería, sin tener nada. Sin tener casa, sin tener nada. Nada, nada, nada. O sea, nos lamentamos. Y todo fue muy rápido. Y, pues, queríamos casa. Queríamos, pues, muchas cosas. Y, pues, obviamente, de la única forma que podíamos hacerlo era los dos juntos. Estar los dos juntos, ¿verdad? De empezar, pues, literal de cero. Porque no teníamos nada él ni yo. Y, de hecho, poco a poco nos hemos hecho de las cosas. Trabajando, ahorrando. En abril nos comprometimos. Que aquí les voy a dejar la foto. Obviamente, para esto, que él me pidió matrimonio. Y habíamos platicado de que sí, nos queríamos mucho. Nos amábamos mucho. Vamos a casarnos. Vamos a estar juntos todo el tiempo. Y, pues, sí, obviamente, ya le dije que sí. Y él se animó. Y toda la gente, ya se imaginarán. O sea, todo mundo habla de que, ¿cómo ni lo conoce? Está embarazada. Que esto, que lo otro. No estaba embarazada. Pasó abril. Que en abril nos comprometimos. Pasó mayo, junio, julio. Y en agosto de ese mismo año, nos casamos por el civil. O sea, ya de que ya nos casamos, nos casamos, nos casamos. O sea, no voy a... Si te quiero, me quieres. No vamos a perder el tiempo en casarnos. De que dos años, tres años, se nos va la vida. Nos casamos. Y, pues, sí, nos casamos. A lo mejor sí apresuramos mucho en las cosas. Pero, pues, era lo que sentíamos en ese momento. Y yo les recomiendo también conocer más a la persona, ¿verdad? Porque, pues, los tiempos no está como que para... Ay, no la conozco y me caso. Y no sabemos cómo es la otra persona. Tanto mujer como hombre. Entonces, pero, pues, nos casamos por el civil en esa época. Les digo, no teníamos nada. Rentábamos casa, literal. Rentábamos casa. No teníamos ni muebles. Teníamos ni muebles. No, 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 no. Y para ese entonces, un mes antes del civil, quedé embarazada. Y obviamente nadie sabía en ese tiempo más que él, mis papás. Y creo que sus papás sabían. Pero todo mundo. Es que te estás casando. Te comprometiste porque estás embarazada. ¿Cuántos meses tienes ahorita? O sea, obviamente no. Pasó agosto. En septiembre, octubre, en noviembre. Nos casamos ya. Por la iglesia. Porque ya queríamos hacer las cosas bien. Decíamos que si no nos casábamos por la iglesia, iba a pasar el tiempo. Y no lo íbamos a hacer. No lo íbamos a hacer porque ya íbamos. Y iban a ser la niña en marzo. O en abril. Nos decían abril, marzo. Y decíamos, o sea, de aquí a qué. A que nos estabilicemos tanto económicamente y todo. No nos vamos a casar por la iglesia. Y yo sí quería casarme por la iglesia. Nos casamos. Y pues, ya. O sea, eso es la historia de cómo comunosé a mi esposo. Cómo nos casamos súper mega rápido, literal, sin conocernos. Obviamente sí fue difícil al principio. Porque estás con una persona que no conoces para nada. Si de por sí, teniendo años con alguien, te casas y no conoces a la persona ya estando con ella dentro de una par. O sea, con ella al 100%. Imagínense, totalmente desconocidos. O sea, a los seis meses casarte con alguien que realmente nunca habías conocido en tu vida. Que no sabías ni cómo era. O sea, entonces sí fue difícil. Lo que yo creo que en los primeros dos años fue muy difícil. Porque fue de no conocerlo a vivir juntos y a tener una hija y sin dinero. O sea, imagínense. Tener hija sin dinero y no conocernos. O sea, era bomba. O sea, era una bomba ahí. Yo con hormonas. O sea, sí fueron yo creo que dos años. Dos años muy difíciles sufriendo de que no tenemos ni para comer. Y que esto y que el otro. Y que las hormonas mías. Y que la tóxica. O sea, yo súper tóxica. Siempre súper celosa. Entonces sí fue muy difícil. Poco a poco nos hemos acoplado. Tanto él como yo. Sí fue un proceso largo. Difícil. Que yo creo que a lo mejor mucha gente lo ha vivido. Y se siente así con esa historia. Pero yo creo que si tú quieres a una persona y amas a una persona. Y quieres que eso funcione. Aunque no se conozcan. Yo creo que sí se puede. Y pues sí. Esa es mi historia de cómo conocí a mi esposo. Ahí media rápida. No me quise meter mucho en detalles. Para que fuera un video rápido. Y pues sí. Entonces déjenme en los comentarios. Si a ustedes les ha pasado algo igual. Si se han enamorado de su compañero de trabajo. De su jefe o de su jefa. O de su maestra o de su maestro. O sea, imagínense. O sea, ¿verdad? Como que trataba de que en la escuela no me vieran con él. Porque si no, bye. O sea, me... Y pues sí. Esa fue la historia de cómo me enamoré de mi alumno. Que sí. Fue como que fantaseaba yo. Y se cumplió. O sea, ¿qué probabilidad hay de que uno fantasee con una persona? Y se haga realidad. O sea, nada más chéquense. Como que estaba destinado. Ya me puse muy romántica. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que me hayan entendido un poco la historia. Traté de hacerla lo más rápido para no platicar tanto y meterme tanto. Y pues es todo. Así que adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!